... Buenas tardes... ...voy a contestar hoy... ...a unas preguntas... ...a siete preguntas me parece... ...que me formula... ...el señor Yosu de Solalún... ...que es un pianista... ...español que vive en Nueva York... ...hace años... ...y que como dicen... ...me dedico a dar conciertos de enseñar música... ...y soy doctor en artes musicales... ...en la Manhattan School of Music... ...de Nueva York... ...las preguntas que me hace... ...el señor Yosu de Solalún... ...pues tocan... ...en realidad los puntos claves... ...del campo de la música... ...y entonces... ...pues resulta sumamente difícil... ...el contestarla de un modo más o menos uniforme... ...y se comprenderá que... ...que mi... ...que el modo de contestarla va a ser más bien esquemático... ...esquemático... ...bien... ...y por tanto... ...son siete preguntas... ...en las que... ...lo primero que tengo que hacer... ...es alterar ligerísimamente el orden... ...el orden que me las formula... ...porque... ...precisamente la pregunta número... ...número... 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 ...número seis... ...la pregunta número seis... ...de qué se entendería... ...del materialismo filosófico... ...por análisis musical... ...esta pregunta... ...me parece que... ...tal como voy a... ...a responder... ...está mejor puesta al principio... ...que al final... ...además sigue en su orden... ...por las razones... ...que esta es mucho más general... ...y... ...exige introducir... ...algunos conceptos... ...que luego se aplicarán... ...en los demás como veremos... ...pues bien... ...pues empezamos entonces... ...por la sexta... ...que es la primera... ...y luego seguimos... ...con relativamente por las demás... ...la pregunta... ...la pregunta sexta... ...la formula era así... ...qué se entendería... ...desde el materialismo filosófico... ...por análisis musical... ...esta es la primera... ...la primera pregunta... ...bien pues... ...cara lo primero... ...que se me ocurre decir... ...es que... ...aquí aparece la palabra análisis... ...que es una palabra... ...griega claro... ...que tiene que ver... ...con descomposición... ...literalmente... ...de... ...de una totalidad... ...previamente dada... ...por ejemplo... ...y que tiene muchas posibilidades... ...naturalmente... ...porque depende totalmente... ...de... ...de... ...de la perspectiva... ...en que se realiza el análisis... ...cara la descomposición... ...se pone un todo y partes... ...esa es la idea central... ...que yo quiero subrayar aquí... ...por ejemplo... ...entre las múltiples posibilidades... ...de análisis... ...pues... ...pueden citarse... ...de ideas afines... ...la famosa... ...la famosa... ...idea de la deconstrucción... ...de Derrida... ...verdad... ...la deconstrucción... ...que es una forma especial... ...de... ...de análisis... ...y... ...y análisis... ...una palabra por otra parte... ...ya muy extendida... ...eh... ...me viene a la cabeza... ...porque acaba... ...acabo de... ...de escucharlo hoy... ...en televisión... ...lo que llaman... ...mesas de análisis... ...que la cosa tiene memores... ...eh... ...donde un... ...los tertulianos... ...de una tertulia... ...generalmente política... ...o cultural... ...se llaman... ...mesas de análisis... ...y en la mesa de análisis... ...pues allí... ...pues se van... ...comentando... ...distinguiendo... ...noticias diversas... ...o situaciones... ...lo que fuera... ...pero claro... ...al decir... ...mesa de análisis... ...se sugiere... ...que hay... ...es una mesa de laboratorio... ...casi científico... ...¿verdad?... ...donde van sometiendo análisis... ...pero no se sabe... ...cuáles son los criterios del análisis... ...de fin... ...no se sabe nada... ...pero sin embargo... ...ya está... ...ya el... ...el público... ...ya tiene una visión analítica... ...del problema... ...bien... ...por tanto... ...para... ...para resumir... ...el... ...cuando hablamos de análisis... ...particularmente... ...de matrimonio filosófico... ...claro... ...porque con el análisis... ...yo creo que... ...la distinción esencial... ...es la siguiente... ...la distinción de un análisis... ...lisológico... ...y un análisis... ...morfológico... ...claro esta distinción es... ...muy... ...muy fértil... ...pero muy difícil de exponerla... ...voy a tratar de... ...de indicar... ...los términos en que la entendemos... ...es decir... ...lisológico viene del regalo... ...lisos... ...que quiere decir liso... ...es decir... ...sin... ...sin... ...sin relieves especiales... ...es decir... ...y entonces... ...la... ...la expresión... ...lisológico... ...supone... ...que nos referimos a una totalidad... ...que tiene partes... ...y que estas partes están diferenciadas... ...es decir... ...por ejemplo... ...un género que tiene diferentes especies... ...pero... ...la... ...el análisis... ...lisológico... ...sería el análisis... ...de las ideas... ...que encontramos... ...en esa totalidad... ...cualquiera que sea... ...las ideas... ...pero tales... ...que... ...de algún modo... ...ecualizan... ...neutralizan... ...pues... ...las... ...diferenciaciones... ...específicas... ...y aquí está... ...yo creo... ...la clave de... ...y la importancia... ...que pueda tener... ...el análisis... ...lisológico... ...que además... ...es una institución... ...relativa... ...si no hay... ...lisologismos absolutos... ...pues están en función... ...de las morfologías... ...que han... ...neutralizado... ...por ejemplo... ...en... ...en geometría... ...si introducimos... ...el concepto ahora... ...de... ...de poliedro regular... ...poliedro regular... ...pues esta es... ...claramente... ...una definición... ...lisológica... ...que... ...se expresa... ...pues es un poliedro... ...el que tiene caras... ...es decir... ...que tiene caras iguales... ...entre sí... ...y no se dice más... ...claro... ...de manera que entonces... ...en la... ...en el concepto lisológico... ...de... ...de... ...poliedro regular... ...pues cabe perfectamente... ...pues por ejemplo... ...un decaedro regular... ...es decir... ...un polígono de diez caras... ...pues es claro... ...que el decaedro regular... ...no existe... ...ni puede existir... ...porque no cumplió... ...las leyes de Euler... ...entonces... ...pues... ...al decir... ...que el decaedro regular... ...al expresar... ...decaedro regular... ...estamos... ...utilizando... ...el concepto... ...de poliedro regular... ...que es lisológico... ...y con eso estamos neutralizando... ...la diferencia entre existir... ...y no existir... ...es claro... ...conceptos morfológicos tales... ...pues como los conocidos... ...los cinco cuerpos platónicos... ...¿verdad?... ...el... ...el... ...el octaedro... ...el icosaedro... ...y el decaedro... ...que ya son morfológicos... ...que ya son morfologías... ...y las leyes de Euler... ...se mantienen... ...al nivel morfológico... ...pero no a nivel lisológico... ...es decir... ...es imposible deducir... ...sencillamente... ...de la definición... ...por ello regular... ...las morfologías que tiene... ...y esto es lo que le pasó a Platón... ...por ejemplo... ...que con su teoría... ...de los cinco poliedros... ...primero no pudo demostrar... ...porque eran cinco... ...y no había más... ...es un poco como el problema... ...de las tres dimensiones del espacio... ...porque el espacio... ...el espacio físico... ...tiene tres dimensiones... ...si no... ...cuatro, cinco, seis o n dimensiones... ...como sostiene... ...todas las teorías... ...de los hiperespacios... ...pues es un problema... ...central... ...de carácter filosófico... ...y topológico... ...pero en este caso... ...también es clarísimo... ...pues bien... ...un ejemplo de... ...de las funciones... ...o de los efectos neutralizadores... ...de... ...neutralizadores... ...de... ...de los conceptos... ...o ideas lisiológicas... ...si yo... ...para insistir... ...en ejemplos geométricos... ...muy sencillos... ...si yo... ...defino... ...el... ...paralelogramo equilátero... ...¿verdad?... ...paralelogramo equilátero... ...estoy neutralizando... ...las dos formas... ...de paralelogramos equiláteros... ...que son... ...el rombo... ...y el cuadrado... ...o el rectángulo... ...vamos a poner... ...ponerse... ...el equilátero... ...el cuadrado... ...entonces la diferencia... ...ante el rombo y el cuadrado... ...pues es importantísima... ...como es evidente... ...pero queda totalmente neutralizado... ...ante la... ...ante el concepto... ...ecualizador... ...de paralelogramo equilátero... ...porque aquí no se tienen en cuenta... ...los ángulos... ...sencillamente... ...otro ejemplo de tipo político... ...si... 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 ...diagnóstico... ...porque así decir... ...un caso... ...un caso de... ...de los tribunales... ...o de la sociedad en que vivimos... ...lo califico de... ...de ilícito... ...esto es un ilícito... ...es decir... ...algo que no está en la ley... ...y el que comete un ilícito... ...es un delincuente... ...claro pues... ...con el nombre de delincuencia... ...estén neutralizando... ...la distinción que puede haber... ...entre un terrorista... ...un asesino terrorista... ...y pues por ejemplo... ...un individuo que... ...pues que se yo... ...que... ...que... ...que no ha pagado... ...la... ...la multa de tráfico... ...que le han impuesto... ...entonces los dos son terroristas... ...los dos son ilícitos... ...los dos son... ...son delincuentes... ...claro han cometido delitos... ...pero... ...el concepto de delito... ...queda neutralizado... ...el asesinato... ...el asesinato... ...y de aquí se deduce... ...por ejemplo... ...pues que... ...ante un delincuente... ...lo que hay que hacer es... ...simplemente... ...reinsertarlo socialmente... ...por cierto... ...que esto es una teoría estoica... ...los estoicos sostenían... ...que todas las virtudes y vicios... ...eran lo mismo... ...pero bueno... ...aquí... ...analizada... ...en estos términos... ...resulta cómico... ...pues... ...de considerar... ...que un asesino... ...como un... ...un ratero... ...pues son delincuentes... ...y por consiguiente... ...tienen... ...la misma tratamiento... ...jurídico... ...penal... ...que es... ...tratarlos de reinsertar... ...reinsertarlos socialmente... ...bien... ...pues esta es la cuestión... ...entonces... ...dispondríamos... ...dispondríamos... ...de dos escalas... ...de dos escalas... ...para análisis... ...de la música... ...una escala... ...diríamos... ...lizológica... ...y otra escala... ...morfológica... ...la escala... ...lizológica... ...pues... ...que voy a exponer aquí... ...y que es la... ...la que hemos utilizado... ...algunas veces... ...que hemos hablado de... ...de cuestiones... ...de música... ...la escala lizológica... ...no es que... ...que sea propia... ...del material filosófico... ...vamos a entendernos... ...sino que está utilizada... ...constantemente... ...por los musicólogos... ...y por... ...por los musicólogos... ...en general... ...pero... ...que... ...es que por cierto... ...a los componentes... ...de esa escala lizológica... ...no le llaman ejes... ...como le llamábamos nosotros... ...sino que le llaman... ...parámetros... ...algunas veces... ...que yo no sé... ...porque no le llaman... ...ditongos... ...verdad... ...que sería lo mismo... ...tongos... ...pero claro... ...a llamar los parámetros... ...pues ya parece que... ...ya parece que están... ...están ya dando ahí... ...y como suelen hablar... ...repitado... ...las demás que están ya... ...circulando... ...con proximidad... ...a la ciencia matemática... ...y entonces parámetros... ...pues es una palabra... ...que ya... ...al lector ya le impone... ...porque dice... ...aquí hay algo real... ...porque son parámetros... ...y los parámetros... ...que suelen distinguir... ...pues son morfológicos... ...pues por ejemplo... ...y no digo que nos dejan... ...un tiro... ...son imprescindibles... ...como pasa en todo... ...pues el parámetro... ...suele ser por ejemplo... ...la altura... ...de los sonidos... ...suele... ...se dice un parámetro... ...es la altura... ...otro parámetro es... ...pues por ejemplo... ...el timbre... ...otro parámetro es... ...pues la intensidad... ...y... ...y entonces... ...estos parámetros... ...es claro... ...quien describe morfológicamente... ...la música... ...como... ...un arte... ...que tiene estos parámetros... ...está utilizando... ...conceptos morfológicos... ...muy oscuros... ...por cierto... ...¿verdad?... ...pero sin embargo... ...está ocultando... ...las correspondientes... ...ideas... ...o connotaciones... ...lisiológicas... ...que tiene... ...que tiene... ...la música... ...que está describiendo... ...el objeto que está describiendo... ...claro aquí... ...cuando hablamos de música... ...porque esto será por sobreentendido... ...y además... ...con todos los debates... ...que implica... ...con el arte de música... ...nos referimos... ...al arte de la música... ...la obra musical... ...al arte de la música... ...es decir... ...a la música... ...obtenida... ...tras un arte... ...pues como pueda ser... ...que se yo... ...una sonota... ...una sonota de Mozart... ...o lo que fuera... ...es decir... ...hay... ...un... ...una obra musical... ...quiere decir... ...que aquí queda... ...queda descartada... ...de la música... ...de la definición de música... ...pues todo lo que no... ...no es arte... ...pues como pueda ser... ...la llamada... ...música espontánea... ...de los... ...pues que se yo... ...muchas veces ha citado... ...música espontánea... ...de los monos aulladores... ...verdad... ...que están... ...que están... ...aullando... ...en un bosque... ...y que recuerda... ...me recuerda mucho... ...con todo el respeto... ...pues... ...a ciertas escenas... ...de... 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 ...de rock duro... ...etc... ...parecen... ...monos aulladores... ...incluso... ...los movimientos que se hacen... ...son parecidos también... ...lo cual lo tiene... ...es una cosa natural... ...la música espontánea... ...la música... ...espontánea... ...es decir... ...a... ...a... ...la música... ...que no es obra de un arte... ...que tiene reglas... ...etc... ...etc... ...que tiene reglas determinadas... ...que tenga reglas... ...no quiere decir... ...que no... ...que no tenga leyes... ...porque las leyes... ...es leyes naturales... ...y cuando una... ...unos aulladores... ...están aullando... ...pues aquello tiene un proceso... ...un ritmo parecido... ...y una... ...una sucesión... ...con las leyes... ...los etólogos estudian... ...lo que pasa es que no son... ...leyes del arte... ...son leyes naturales... ...diríamoslo así... ...del mismo modo... ...que cuando... ...que cuando los... ...los planetas... ...giran en torno... ...al Sol... ...pues... ...tienen unos ritmos... ...no son... ...no son... ...no son... ...aleatorios... ...tienen... ...unas leyes naturales... ...las que estableció... ...Kepler... ...o Newton y demás... ...que son distintas... ...de las leyes... ...o de los ritmos... ...que pueda tener... ...pues uno hablar de... ...como pueda ser la arquitectura... ...o como pueda ser... ...no sé... ...bien... ...pues entonces... ...el... ...el análisis... ...lizológico... ...que... ...que hemos hecho... ...alguna vez... ...que nada más... ...expongo nada... ...esquemáticamente... ...teleglásicamente... ...para que se vea... ...por donde va el asunto... ...el análisis... ...lizológico... ...habla de... ...de... ...de la música... ...como... ...una obra de arte... ...voluminosa... ...que es un volumen... ...que quiere decir esto... ...voluminosa... ...pues tiene mucho que ver... ...para... ...para tenernos... ...a la tradición... ...con lo que Ramón... ...llamaba... ...el cuerpo de la música... ...porque... ...el cuerpo de la música... ...el cuerpo... ...es un... ...una realidad... ...tridimensional... ...como sabemos... ...el cuerpo de la música... ...es... ...el cuerpo... ...tiene tres dimensiones... ...las euclidas... ...las euclideas... ...es que también cabe... ...es que también caben... ...es que también caben... ...cuerpos de n dimensiones... ...o de cuatro o cinco dimensiones... ...cosa tan generalizada... ...desde... ...desde... ni desde Einstein y demás, pero es que resulta que los cuerpos de cuatro dimensiones no son cuerpos, esa es la objeción que hacemos desde el materialismo, los cuerpos de cuatro dimensiones no son cuerpos, cuerpos físicos son conceptos o ideas geométricas, pero que no tienen realidad física, por eso se puede desafiar a cualquiera que dibuje un cuerpo de cinco dimensiones o de cuatro dimensiones, no lo puede dibujar, pondrá líneas punteadas para demostrar que no son reales, pero es imposible una maqueta, así como los cuerpos platónicos pueden hacerse maquetas, que todos hemos visto desde la escuela, sin embargo no cabe poner al lado de las maquetas esas por poner un... Dice, hombre, es que no tenemos intuición, pues naturalmente que no la tenemos, es que no la tenemos, es que no son conceptos físicos, y por tanto los cuerpos son hiperfísicos, es otra cosa diferente, son geométricos, pero no tienen nada que ver con la física, y esto resuelve, me parece que el otro día hablamos de esto en otro contexto, en otro de Sela, así que el otro día me parece, cuando hablamos de Ubi y de Situs, me parece, lo que es lo que resuelve aquella... o de tropos, o de dialelos, no me acuerdo bien, me refiero simplemente a aquella famosa respuesta que Poincaré, el creador prácticamente de la topología en el siglo XX, que Henri Poincaré, cuando Poincaré, pues vino a definir, vino a dar una explicación de por qué vemos, de por qué los cuerpos que vemos, que tratamos en el mundo entorno, pues tienen tres dimensiones, y tres dimensiones que además, según él, que había sido profesor de liceo, y yo creo que aquí se ve una de las experiencias que él tuvo de profesor de liceo muchos años, cuando él advirtió que hacía falta tener experiencia de las tres dimensiones mediante operaciones de alejamiento de movimientos, y él, la famosa fórmula, dice, un niño que no pudiera moverse, que estuviera atado de pies y manos del principio, y no podía mover ni siquiera la cabeza, no podría aprender geometría. Es decir, las ideas de la geometría suponen movimientos, porque los movimientos en los que me dan lugar, pues eso, yo puedo quizá ver, se dice, es el problema famoso de Moliné, pero vamos a dejar este asunto porque ya inmediatamente nos enredamos, ¿verdad? Es decir, desde el punto de vista óptico podemos percibir una superficie, pero no podemos percibir un volumen si previamente no lo hemos experimentado. Esa es la cuestión fundamental. Y el famoso cubo de Necker, claro, si percibimos el cubo dibujado en un plano, que es una serie de, un polígono, ¿verdad?, lo concebimos como cubo, es porque antes teníamos la experiencia de cubo, experiencia que no la tenemos simplemente de una forma, de una gestal que el cerebro produce, sino de la propia experiencia operatoria por la que tenemos el concepto de cubo, o la forma de cubo, que no hace falta decir que sea una gestal de nuestro cerebro para integrar aquello, sino simplemente que es otra cosa distinta. Bien. Entonces, Pancaray responde, ¿por qué vemos, entonces, por qué solamente podemos tener acceso a los cuerpos de tres dimensiones? Respuesta queda él. Dice, pues, porque el ojo tiene tres dimensiones, y, por tanto, como el ojo tiene tres dimensiones, también las cosas que el ojo ve tienen tres dimensiones. Claro, aquí, aparte de que Pancaray está suponiendo que las tres dimensiones es un concepto visual y no operatorio, es decir, un concepto que supone alejamiento, acercamiento, etc., pues, comete un famoso tropo de agripa, que es el dialelo, porque, claro, el ojo es un cuerpo que tiene tres dimensiones, y, entonces, explicar las tres dimensiones del mundo por las tres dimensiones del ojo que lo ve, pues, es sencillamente explicar lo mismo por lo mismo, es decir, no se explica nada, suponería que el cuerpo tiene tres dimensiones. Bueno, pues, entonces, cuando decimos volumen, la música como un volumen, entendemos un cuerpo tridimensional, y estas tres dimensiones, naturalmente, no son las dimensiones del espacio, aunque es muy frecuente confundir una cosa con la otra. Estas tres dimensiones son, de todo, dimensiones de materiales, son dimensiones de materiales. Aquí viene a cuento el famoso concepto introducido por la UNESCO hace, no sé cuándo, para hace pocos años, ya era ya muy generalizado. La UNESCO, después de haber clasificado como patrimonio universal de la humanidad, pues, a grandes monumentos, incluso también a objetos naturales, ¿verdad? a las cataratas del Niágara, al Climanjaro, cosas así, extendió su campo de dominio, clasificando como patrimonio inmaterial de la humanidad. Patrimonio inmaterial de la humanidad. Claro, lo inmaterial es lo espiritual, para ellos, claro, patrimonio inmaterial, y así se dice muchas veces. Pero esto es debido a nuestro juicio del inmaterialismo filosófico, que los funcionarios de la UNESCO, o los teóricos de la UNESCO, confunden lo incorpóreo, lo que no es corpóreo, con lo inmaterial. Porque la materia, tal como la entendemos, en la ontología especial, la materia, no es solamente la materia corpórea, también hay materia incorpórea. Y esta materia incorpórea, pues, la materia corpórea es la que llamamos MSU1, pero primero genérica, luego hay una materia incorpórea, que puede ser segundo genérica o tercio genérica, pero que siguen siendo tan materias como la otra, esa es la cuestión. Por tanto, hablar de patrimonio inmaterial de la humanidad es una aberración desde el punto de vista del materialismo filosófico, pero así, con su parte se tocoman. Por si se quedan tan contentos quienes presumen de haber sido elegidos por la UNESCO, elegida su obra como patrimonio inmaterial de la humanidad. Deberían haber dicho patrimonio incorpóreo, pero como el cuerpo lo supone que es lo mismo que la materia, no tiene escapatoria. Entonces, es un ejemplo yo creo bastante pertinente para mostrar la diferencia entre el plano lisológico y el plano morfológico. Pues bien, las dimensiones de que hablamos, ya digo que recuerda lo que Ramón llamaba el cuerpo, pues como tridimensionales, son representables, claro, por tres ejes, exactamente igual que los ejes del espacio eucridiano, teniendo en cuenta que espacio es otra vez otra denominación que se aplica continuamente y cada vez más a situaciones que no son espaciales físicamente, sino que es un sistema múltiple de conceptos que se llama espacio, un espacio, ¿verdad? E incluso espacio de fases, bueno, eso ya tiene más cercanía con la física, pero ya no es corpóreo propiamente, porque incluye las ondas, etcétera, etcétera, que no son propiamente corpóreas. O las distancias, la distancia tampoco es un cuerpo, la distancia entre los cuerpos no es un cuerpo, esa es la cuestión. Bien, pues en esta representación, decimos tridimensional, pues hay tres ejes, un eje vertical, conocido desde la escuela, el eje de las y, luego el eje de las x, las cisas, ¿verdad? Y luego el eje de las z. Pues bien, la importancia, yo creo, de tomar esta representación cartesiana, pero que Descartes no la inventó, porque estaba utilizando ya desde, muchas veces hemos propuesto como antecedentes de la idea cartesiana, pues las ciudades hipodámicas, donde también hay el cardus, el de cumanus y el cardus el de cumanus y las alturas de las casas, de manera que es una cosa que está totalmente vinculada pues a la arquitectura propia de una sociedad de hombros sapiens, diríamos que ha regrasado ya el tiempo de los australopitecos, para poner un punto de referencia. Entonces, la importancia de esta representación para objetos tridimensionales que no son corpóreos íntegramente, pues es el hecho de la ortogonalidad, es decir, al ser ortogonales los ejes, quiere decirse que los cosenos que se forman, los senos y los cosenos que se forman en las rectas que unen dos ejes, pues pueden ser cero, en el caso del coseno, ¿verdad? Y entonces ser cero quiere decir una independencia, una discontinuidad entre esos ejes. Por tanto, con esto, recuperamos la idea de Simploqué, que es la idea platónica de Simploqué, que es esencial al materialismo, Simploqué, para decirlo en dos palabras, que todo no está relacionado con todo ni nada está relacionado con nada. Es decir, que el que diga que todo está relacionado con todo, entonces hace imposible el discurso, es lo que le dice Platón, y el que diga que nada está relacionado con todo, también hace imposible el discurso. Entonces, hay que concluir, dice Platón, y por eso hemos considerado a Platón muchas veces como el fundador de la filosofía materialista, prácticamente, por su famosa idea de la Simploqué, que se suele traducir de un modo tan genérico y vago que no contiene lo que, según esa interpretación, pues significa. Y entonces, el volumen, el volumen, por ser tridimensional, el volumen musical, pues es un volumen que es una Simploqué, puesto que en ella en ella hay unas discontinuidades que no se pueden absolutamente reducir a un monismo como el que pretenden tantos, bueno, los organicistas, a Senker, para citarles más, como he dicho, es relativamente reciente, donde todos los contenidos del volumen musical están todos relacionados con los organismos, como si fueran organismos, ¿verdad? Y así, de ahí viene el organicismo de Senker, etcétera, cuya importancia no discutimos, porque es una posibilidad de analizar los volúmenes musicales, pero sin embargo, adolece, a nuestro juicio, de este continuismo de que absolutamente todo está ligado con todo en el volumen musical, y no es así. En el volumen musical, lo que ocurre en el eje X no determina lo que ocurre en el eje Y ni en el eje Z, son cosas realmente distintas, y en ese sentido, claro, el volumen musical es un resultado del arte, porque el arte simplemente combina estas cosas que son de sitios continuos, pero que están compuestas precisamente por operaciones, diríamos, en nuestra tecnología, beta-operatorias, no solamente son resultantes, resultantes, diríamos, a los operatorios, de leyes naturales más o menos determinadas. Bien, entonces, para redondear ya esta idea, este volumen musical, naturalmente, como obra de arte, tiene que estar necesariamente construido por hombres, o por sujetos operatorios en general. Si no reconocemos que los chimpancés o los orangutanes que aúlian, etc., pues puedan tener estas normas, estas leyes artísticas del arte, ¿no?, artificiosas, por decirlo así. Y entonces, este volumen musical pues tiene que tener dos perspectivas necesariamente, que es la escala, la perspectiva de, que hemos llamado en otras ocasiones A, que es la denominación que dan los lingüistas al lenguaje, es decir, que las denominaciones han tomado a los lingüistas, la perspectiva inicial de articulatoria, el lenguaje articulatorio, cuando estoy hablando hay un lenguaje articulatorio que tiene una perspectiva articulatoria en donde se diferencian, pues por ejemplo, las dentales de las nasales, ¿verdad?, que te das cuenta del que lo hace, te das cuenta más, el que lo escucha a veces no pasa y lo mismo pasa con la música. Y luego la perspectiva R, de recepción, receptora, que son dos perspectivas distintas, y que son discontinuas, esa es la cuestión, que el caso de la discontinuidad se ve bastante bien pues cuando suena un disco, un disco, nada, un disco artificioso, un disco de un gramóforo, que está sonando en el campo sin que no lo oye nadie, pues aquello no se puede llamar música, o por apaginar un ejemplo, bueno, este no puede ser más vulgar, ¿verdad?, cuando escuchamos en un coche un disco que está sonando por ahí y no lo oye nadie, porque el dueño está por ahí pescando, ¿verdad?, entonces, eso no es música, es otra cosa distinta, es el cadáver de la música, diríamos, pero esto es lo mismo lo que dice Adorno, le reproche que hace Adorno, bueno, y el punto de partida de la crítica de Adorno y de la paralización que hace De Sembri, etc., cuando objeta a la música lo decafónica, etc., pues le objeta que su ámbito en las salas de concierto es el vacío, porque no la escucha nadie, es decir, que en los programas musicales durante ya un siglo, más de un siglo que empezaron siempre y demás a introducir la vanguardia musical, sin embargo, los programas de concierto de todo el mundo salvo ya los especialistas en conservatorios, pues son las de siempre, pues es Beethoven y Heine y Mozart y Brahms, etc., etc., y luego se ha agregado Mahler, pero un poco más, luego ya los demás ya no aparecen, simplemente son, aparecen los programas pero no aparecen, es decir, el público no los escucha, entonces lo que viene a decir Adorno es que entonces la música no existe, que no hay música, que eso no es música, que una orquesta que está tocando para ella sola, pues que no la oye nadie más que los propios intérpretes, no es música, al escucho de decir las consecuencias de la crítica de Adorno y lo discutible que es y lo discutible que ha sido. Bien, pues entonces, ya terminamos esta idea, ¿cuáles serían las ideas lisiológicas que están adheridas a esta representación del volumen musical tridimensional? Las tres dimensiones serían la dimensión I, en la que representamos a todo lo que tiene que ver con la altura de los sonidos, por tanto, las escalas, los intervalos, en fin, todas estas cosas pertenecen a la altura, al eje de las I. y claro, estas dimensiones de la música son dimensiones que son sonoras, es decir, que no son espaciales, esa es la cuestión. Claro, pues cuando se mide por decibelios la altura del sonido o la intensidad del sonido, entonces ya se están introduciendo precisiones morfológicas, no lisiológicas, ¿verdad? Porque en principio lo que estamos hablando es la altura de sonidos, de escalas, de escalas, de intervalos, en fin, todas estas cosas, los conceptos de diacronía, de cromatismo, de la escala cromática, por ejemplo, pues es un concepto también de altura, esta pertenece a ese eje. Después, en el eje X, el eje horizontal, vamos a decirlo así, el eje horizontal pues es un eje que tiene que ver sobre todo con la duración, con la duración, la duración de los sonidos, esta cuestión, no es el tiempo como se dice, se suele decir, yo todavía recuerdo el, como se llama, el solfeo de los solfeos, me parece que yo estudié de niño, de Hilarion Eslava, que definía así la música, la música es, decía, es el arte de bien combinar los sonidos y el tiempo, claro, el tiempo es cosa decir, el tiempo sí que es un concepto introducido, y claro, el tiempo queda, pues la redonda, la fusa, la semifusa, o el tiempo astronómico y el metrónomo que te va dando una medida del tiempo y claro, el tiempo es esencial, el tiempo astronómico es esencial en los conciertos, pues en el contexto de los conciertos o de la música, eso es evidente, si por ejemplo, pues una misa no puede durar más de una hora, una misa de concierto, porque más de una hora las misas duran una hora y ya es mucho durar, ¿verdad? Y entonces el músico que escribe una misa pues ya calcula para una hora, ¿verdad? Con el Benedictus, el Angelus, el Defei, y así es decisivamente. Entonces, claro, lo mismo, un minuet pues tiene que tener una medida de tiempo porque es lo que ocupa el baile, no puedes hacer, estar tocando un minuet durante 24 horas o durante 10 horas, no es imposible. Entonces, no estoy diciendo que el tiempo métrico no tenga una influencia directa en la práctica musical y en la morfología musical, pero que no es propiamente la definición lisiológica del tiempo, que por eso decimos la duración. Y claro, la duración pues incluye sobre todo sobre todo el ritmo, el ritmo considerado por que son las relaciones entre diferentes sonidos y alturas y educación de sonidos y el ritmo pues fue sobre todo Schelling quien más subrayó como el ritmo tiene un fundamento, es uno de los componentes fundamentales de la música, ahora las explicaciones que daba Schelling y después algunos freudianos ya la cosa ya es otra cuestión, ¿verdad? Porque algunos y el propio Spencer también que se parece mucho a Freud, pero en fin, tampoco vamos a hablar de esto, relacionan el ritmo pues por ejemplo con las marchas militares, con el origen militar de la música, recordando aquella observación de Spengler de que a los chinos toda música occidental les parece una marcha militar, ¿verdad? Pero incluyendo ahí tanto la pasión de Según San Mateo como una órea todo les parece desfilar, ¿verdad? Todo les parece cuestión por el ritmo que tienen. Y entonces la idea de la idea de un ritmo pues otros Freud, etc. Spencer la deducen de los ritmos del acto sexual, nada menos. Claro, ya es demasiado, ¿verdad? Demasiado aplicado en el psicólogo y aparte de que no es verdad, pero en fin, también se han sostenido esa tesis y han sido aceptadas por muchos como una explicación científica y naturalista del asunto, como si el arte necesitase explicaciones naturales, esa es la cuestión, esa es a mi juicio el error principal. Bien, pues entonces, bueno, y luego está el eje de las el eje de las zetas donde ahí cabe poner muchas cosas por la intensidad, por ejemplo, la presión musical, en fin, mil cosas demás. Bueno, que tal, que esta sería una definición, un análisis lisiológico de la música, porque se introducen palabras que son completamente, que desbordan enteramente cualquier categoría, cuando le quitamos la referencia a la música, es decir, la idea de simple que, la idea de tridimensionalidad, la principal aplicación que hemos hecho de esto es la diferencia de la arquitectura y la música, la obra musical y la obra arquitectónica que han sido tantas veces asociadas. Todo el mundo recordará aquellas fórmulas metafóricas y muy brillantes de Schopenhauer, etc., de que una catedral es una música congelada, ¿verdad? Una catedral, un edificio arquitectónico, quiero decir, que es música congelada. Claro, eso son, pues, algo dicen, claro, algo dicen, pero lo que dicen probablemente no es más que esto, que ya es bastante, que la arquitectura es tridimensional como la música, lo que pasa es que los ejes son totalmente distintos, rápidamente, mientras que el volumen musical está orientado, es decir, es un eje vectorial, digamos, que no es puramente escalar, que está orientado y este eje yo creo que es el de la duración, porque, realmente, por la sucesividad de los sonidos y porque estos sonidos van a terminar siempre al final del concierto, ¿verdad? Van a terminar hacia un final y entonces, es decir, una música ininterrumpida es imposible, irrealizable, entonces, este final, pues, marca el eje vectorial, es decir, el concepto va sucediéndose en la duración, sucediéndose en otro, y termina en el fin, termina en un fin. ha tenido un principio, pero, además, es irreversible, no se puede ir, es vectorial, en una palabra, en cambio, la arquitectura no tiene ningún, no tiene ningún, ningún eje, ningún eje vectorial, en ese sentido, sino que el eje de la arquitectura está determinado por la gravedad, es decir, la arquitectura se supone que un edificio está descansando sobre un suelo y la gravedad que ejerce la, los, pues, qué sé yo, las piedras que componen los ladrillos, es decir, los materiales que componen los ladrillos van dirigiendo a la tierra y la arquitectura consiste en tratar de detener la caída y de ahí derivan multitud de cosas, ¿verdad? Cosa que no ocurre, por ejemplo, en un avión que muchas veces está comparado con una especie de fortaleza volante, ¿verdad? Una especie de arquitectura volante, pero no es fortaleza porque el avión ya no se sostiene en un suelo, en la gravedad y eso tiene muchas diferencias que nosotros hemos tratado en un artículo, en una ponencia, en un congreso que hubo en Murcia hace unos años sobre la arquitectura, precisamente, ahí están tratando más ampliamente estas cuestiones. Bien, pues con esto diferenciamos claramente el análisis, el análisis que se preguntaba ¿qué se entendería de lo material físico por análisis musical? Pues, de punto filosófico yo entendería análisis, pues eso, lisiológico, por venga de ideas que se aplican también a otros campos categoriales, la arquitectura, la política, etcétera, desbordan de esos campos categoriales, pero sin embargo son componentes imprescindibles del propio campo de que se trata en este caso de la música y como puedan ser ya digo el concepto de tridimensionada, el concepto de incorpóreo, de corpóreo, de simploqué, de discontinuidad, de fin, todos estos conceptos son, desbordan ampliamente el campo de la música y no son propiamente y luego la función catártica de estos conceptos, de estas ideas de análisis lisológico, la función catártica que tienen es que desde ellas podemos criticar, someter a crítica implacable multitud de descripciones de la música hechas sencillamente con gran ingenuidad por muchos musicólogos que están haciendo filosofía de la música queriendo ocultarse bajo apariencias pues morfológicas o científicas o lo que fuera, y donde están utilizando ideas que desbordan completamente las categorías y que efectivamente estas ideas son muy oscuras y muy confusas y muy difíciles pero son imprescindibles sobre todo para no recaer de ideas morfológicas que quieren pasarse por lisológicas. Bien, pues vamos a la segunda a la segunda pregunta la segunda pregunta decía así vamos a ver bueno, la primera pregunta del señor Yosu de Solabón dice ¿cómo se entendería desde las coordenadas del materialismo filosófico la diferencia entre género musical y forma musical? Bien pues también aquí hay mucho que hablar pero vamos voy a sintetizar la idea de género musical y de forma musical no son disyuntas es decir hay hay situaciones en donde género y forma pues se pueden aplicar y se aplican de hecho indistintamente ejemplo que se me ocurre ahora la sonata es una forma musical es considerada generalmente como una forma musical pero al mismo tiempo se diferencia la sonata musical una sonata de Beethoven por ejemplo se diferencia de una sinfonía porque se dice que la sinfonía es solamente es un género es un género por eso la sinfonía es un género no una forma porque la sinfonía tiene simplemente bueno consiste en que tiene la forma de sonata pero que incluye como instrumento a toda la orquesta y por consiguiente había una diferencia esencial entre forma y entre forma y género es un criterio como otro cualquiera y así sucesivamente ahora bien para resumir porque esto es amplísimo esto es amplísimo para resumir a mí me parece que aquí lo que está funcionando en esta distinción entre forma y forma y y con el otro forma y género lo que está funcionando la distinción entre género y forma que son conceptos que tienen que ver con la teoría de las todas y las partes lo que llamamos la teoría olóptica que es una de las teorías particulares más importantes para el materialismo filosófico y se está utilizando la teoría de las todas esas partes o mejor dicho ideas olópticas pero de un modo muy confuso y muy muy oscuro totalmente que es inservible que puede ser útil y lo es en la práctica descriptiva a lo que fuera pero que es totalmente totalmente oscuro no es impresentable para decirlo rápidamente desde un punto de vista filosófico pero cuando hablamos de forma cuando hablamos de forma la forma es correlativa de la materia la forma es correlativa de la materia cosa que no ocurre con el género el género no es correlativo con la materia aunque luego se reinterpreta el género por unos como materia y por otros como forma según que sean tomistas o que sean suaristas o lo que fuera dicho otro modo la forma es correlativa con la materia por tanto la idea de forma implica el ilemorfismo de Aristóteles supone una degeneración del ilemorfismo teniendo en cuenta que el ilemorfismo a pesar de la mala reputación que ha recibido a lo largo de los siglos por parte de tantos llamados científicos como una teoría absolutamente metafísica y física y metafísica y mística pues el ilemorfismo tal como lo interpretamos es una doctrina de Aristóteles puramente tecnológica es decir que no tiene más misterio que resulta de la experiencia de fabricar de fabricar monedas a partir de cuños o de fabricar vasos de cerámica a partir de moldes es decir o simplemente los ejemplos que pone Aristóteles de fabricar estatuas con un cincel simplemente con un cincel que es precisamente uno de los ejemplos famosos de Aristóteles para exponer la diferencia entre materia y forma la materia es el mármol y la forma es lo que el escultor va imponiendo a ellas y luego está pues claro toda la tradición y la especulación de si la forma de si las formas escultóricas están ya en la materia del mármol lo de Leonardo etcétera que yo veo la forma en este bloque de mármol y claro que la veía la veía él y luego la realizaba y quitaba lo que sobraba a la forma como se dice pero en fin la idea de Aristóteles es simplemente que lo que llamamos formas tiene que ver con las transformaciones con la idea de transformación y por tanto si un puñal de bronce pues yo lo fundo separo el cobre y el estaño etcétera y después lo después hago objetos o joyas de estaño o lo que fuera pues entonces estoy dando la misma materia le estoy dando de distintas formas eso es el alcance de la teoría de Aristóteles que es un análisis completamente positivo y ceñido realmente a la propia práctica técnica de las artes precisamente de las transformaciones de un material en diferentes formas entonces la idea de forma supone implica necesariamente un todo de los que llamamos todos atributivos que representamos por T por T mayúscula bueno que cuando hay un todo que tiene muchas partes atributivas relacionadas entre sí sinalógicamente como decimos entonces estas totalidades pues se distinguen en ellas formas la forma y la materia porque son transformales cuando lo son como lo son prácticamente siempre la dificultad la dificultad de Aristóteles es las dificultades que surgen al aumentar la teoría ilimórfica de Aristóteles se derivan de ciertas aplicaciones que de Aristóteles por ejemplo al interpretar el alma de los animales o de las plantas como forma frente al cuerpo que era la materia eso ya es otra cuestión es una aplicación de la teoría completamente metafísica pero que que no que no empalla la el 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 fundamento del del el hemorfismo o bien cuando Aristóteles establece de hecho dos límites a saber la posibilidad de una materia sin formas que es la materia prima lo que llamó la 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 materia prima o la posibilidad que sacaron no Aristóteles sino los escolásticos de forma sin materia que son los espíritus las formas separadas los ángeles principalmente o la forma humana las formas separadas y entonces claro tanto la materia prima como las formas separadas tanto la materia sin formas como las formas sin materia son dos conceptos metafísicos obtenidos realmente de una doctrina completamente positiva a nuestro juicio como es el el hemorfismo pues bien de aquí obtenemos que la idea de forma musical está o tendría que ver mucho con esas totalidades atributivas que decimos que suponen transformaciones transformaciones pues sonoras pues lo que se llaman los formantes por ejemplo la la demigración del formante muy utilizada en la música electrónica es decir la música electrónica en el sentido no del sentido de los altavoces mecánicos etc sino electrónica de las bandas magnéticas que producen unos sonidos especiales o producen de otro modo y entonces los formantes son en la formación de los hipertonos etc pues puntos claves de de la producción de sonidos donde de allí se derivan pues efectos de tonalidades importantísimos bien quiero decir que aquí la forma la idea de formante tiene que ver con la forma con la morfé precisamente aristotélica o tradicional y y por tanto también la idea de la idea de forma pues tiene que ver con esa transformación y sin ella no hay propiamente forma más que puramente aparente o bien en cambio el género la otra cuando se comparaba la forma y género que es la pregunta el género tiene más que ver con las totalizaciones que llamamos distributivas que representamos por tres góticas para resumir la idea de género está vinculada esencialmente a las taxonomías más que las transformaciones a las taxonomías que son formas de clasificación pues las que hizo Porfirio o después el Ineo sobre todo los géneros y las especies del Ineo que dieron lugar después a las discusiones ya en el siglo XVII XVIII y XIX la teoría del origen de las especies de Darwin es decir que aquí las totalidades las totalidades que hay excusas es decir aquí la cantidad de problemas que hay encerrados que ponemos entre paréntesis para poder avanzar un poquito más entonces aquí el género los géneros tienen que ver con la taxonomía y entonces claro la taxonomía puede fundarse en formas en el sentido anterior o ser dista de ellas cuando se habla por ejemplo del género chico en España género chico la zarzuela y se diferencia de otros géneros pues como pueden ser géneros instrumentales pues por ejemplo la música vocal y la música y la música instrumental que es una división fundamental como natural y además que necesita un análisis mucho más profundo del que se suele hacer por las consecuencias que tiene el ser vocal y el ser instrumental y así decisivamente de manera que entonces esta sería la razón por la cual géneros y formas no son disyuntos pueden recaer sobre un mismo una misma morfología musical pero la perspectiva holótica es distinta eso sería un modo de introducir al asunto que exigiría análisis de multitud de ejemplos que naturalmente no vamos a hacer aquí la tercera pregunta o la segunda pregunta así me da una preguntita también esta gente importantísima dice la segunda pregunta ¿cómo se entendería desde las coordenadas de material filosófico la diferencia entre intérprete compositor e improvisador ¿cuáles serían sus respectivos papeles? bien esta esta esto esto pone en cuestión esto plantea una cuestión muy parecida pues a lo que a lo que los lingüistas hablan y los y los y los artistas del teatro cuando hablan de la comedia del arte por ejemplo la comedia del arte vamos a ponernos en duda en la comedia del arte pues se supone que los que el intérprete está improvisando según ciertos patrones ya predefinidos y que está y que el intérprete pues es el mismo instrumentista está operando con su con su cuerpo sus movimientos en el escenario entonces el intérprete es el ejecutante el instrumentista es al mismo tiempo es al mismo tiempo pues el espera que voy a para utilizar la misma tecnología que estoy aquí el intérprete es el compositor diríamos el compositor y es el y el improvisador claro lo cual nos obliga yo creo vamos no tengo otra forma de seguir adelante el análisis que vincular esta pregunta a la distinción entre para tomar como como canon a los lingüistas distinguir entre el lenguaje escrito y y el lenguaje hablado es decir el lenguaje escrito y el lenguaje hablado y el el lenguaje hablado claro el lenguaje escrito es posterior al lenguaje hablado esa es la cuestión o sea primero es el habla y después viene la escritura no al revés más que en las escuelas de idiomas ya de nuestros días ¿verdad? donde primero lees y luego hablas pero vamos el lenguaje primero es el habla bien y el habla está relacionado con las cosas del mundo con los cuerpos precisamente aquí habría que analizar el paralelismo extraordinario que hay entre estos asuntos y las cuestiones que suscitó un famosísimo movimiento de principio del siglo XIX el movimiento que se denominó Sagen Humberter es decir palabras y cosas que fue el movimiento introducido pues a principio del siglo por Schuhar famoso lingüista y después por por Meringer un poco después que lo que hizo fue invertir las cuestiones en lugar de Sagen Humberter dijo Humberter 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 aquí en este en este cambio de orden de las palabras estaba contenida la distinción y el enfrentamiento entre el idealismo y el materialismo de algún modo pero en fin de esto que hemos hablado en otras ocasiones más ampliamente no basta con sugerir esto porque la la clave de del Sagen Humberter consistía en decir que el lenguaje las palabras Humberter las palabras pues estaban vinculadas a las cosas y que sin las cosas no había palabras es decir que las palabras no son creaciones del espíritu inmanente etcétera sino que las palabras salen de las cosas sobre todo cuando se fabrican los datos lingüísticos y aquí están todas las cuestiones del platonismo en el creativo y demás quiere decir que es un tema tan abundante que aquí no podemos más que apuntarlo sugerirlo y luego y Humberter el mensaje es al revés habría una forma interior del lenguaje aquello de Von Humbold ¿verdad? la inner platform una forma interior del lenguaje que después se buscarían las cosas y primero es la palabra y luego la cosa y la palabra es la creación del ser y la poesía es la creación del ser por la palabra etcétera que es las tesis de Heidegger famosas ¿no? en las análisis de Helderlin etcétera bien entonces aquí cuando cuando suponemos que está el lenguaje escrito pues efectivamente en el lenguaje escrito aquí cabe hablar de un intérprete claro de un intérprete que es y un instrumentista distinto del compositor y esto ¿por qué? pues yo creo abreviando mucho yo creo que depende mucho de la complejidad del volumen musical de que se trate cuando el volumen musical pues pertenece a la música de Caramillo que se llama a veces el pastor que está tocando la flauta ¿verdad? de que hablaba Rousseau y los naturalistas pues sí entonces se puede se puede decir que que el el pastor está improvisando está componiendo lo que le construye pero es que no compone entonces no compone la composición empieza a ser necesaria y otra vez el ejemplo de la arquitectura el ejemplo o la comparación con la arquitectura la arquitectura cuando es muy elemental como aquel templo griego famoso del Abate-Losier el templo griego habría salido en el bosque de forma por ahí naturales cuando se dio a la circunstancia de que cuatro árboles rectos que estaban en un rectángulo como pies derechos sobre ellos caía un ramaje y entonces allí se formaba el frontón y empezaba el templo griego una palabra el templo griego sería la forma más natural claro esta teoría famosa del siglo XVIII del naturalismo inspirada en Rousseau etcétera pues hoy todo el mundo la ve como ridícula sencillamente ridícula porque el templo griego no nace de ahí ni mucho menos pues aquí la pero cuando no hablas de una cabaña de un bosque sino cuando hablamos de un rascacielos o de y si no hace falta un rascacielos sino simplemente de de una torre entonces hace falta planos es decir un rascacielos no se puede hacer sin arquitecto en una palabra una cabaña primitiva puede hacerlo un hombre aislado que amontona pues piedras o palos o lo que fuera y puede hacer su cabaña o un chimpancé que hace el nido suyo puede hacer una persona sola pero un rascacielos necesita planos porque si planos es imposible es totalmente imposible hacerlo no es que facilite es que es imposible otra cosa es que muchos arquitectos actuales se habla de Gogue, Jain, etc pues lo que hagan eran modelos de plástico de plastilina que luego entregan a los arquitectos para que los analicen en forma tradicional y así se pueda construir ¿por qué? porque los planos precisamente están en perspectiva que llamábamos articulatoria están en perspectiva operatoria de quien lo construye y entonces los planos van dando la orden de construcción según perspectiva mientras que mientras que la perspectiva del que contempla los edificios pues es la perspectiva receptiva y él no sabe nada ni de momentos ni de vectores ni nada simplemente ver aquello una escalera y sube para arriba no ve nada la perspectiva y es más es condición indispensable para que la obra esté terminada retirar los andamios hace falta retirar los andamios cuando se retiran los andamios sin los cuales no se podía haber hecho la construcción entonces los planos son como los andamios son una forma de andamios más bien en el caso de la música cuando cuando no estamos hablando del caramillo sino de una orquesta una orquesta no puede no puede funcionar sin unos planos es decir la partitura una orquesta no puede funcionar sería una algarabía completa es la la algarabía que se produce cuando estamos escuchando en los principios del concierto la afinación de concierto aquello es una algarabía aquello es un caos y entonces aquello no es música es ruido como se quiera llamar pero la en todo caso no es arte es una es una resultante natural una resultante natural donde donde cada músico va vinculado a otro pues afinando su instrumento verdad o con con un afinador que le den universal pero en fin es una relación que no es propiamente referida a la obra como un todo sino a las a los intérpretes como tal y entonces aquí al existir unos planos que en este caso es la partitura sinfórica pues resulta que el intérprete de esta partitura pues es primero el director de la orquesta que en cierto modo es el que rompe la unidad de la partitura es decir la partitura que entrega el compositor como un todo primero tiene que repartirse en partichelas para que cada instrumento pues pueda utilizarlas como aplicarlas es decir descomponer completamente la unidad del todo la destruye la tritura la analiza y después la recompone ¿quién? pues el público al parecer el público el director la recompone para el público y por eso el público el director es un intermediario entre el público y la orquesta y el que saluda y reprende la orquesta es el director ¿verdad? y luego llega el primer violín pero ya por cortesía pero esas son cosas distintas ¿no? porque ahí ya no se le aplaude al primer violín no se le aplaude más que porque presuntamente toca muy bien y muy difícil pero no es para eso realmente el que se aplaude es al director es decir a la orquesta que ha reconstruido lo que lo que había sido deconstruido o analizado mediante las partichelas y mediante la propia la propia orquesta bien entonces la pregunta esta que se hacía ¿en qué se diferencia intérprete composición e improvisador? pues primero que improvisador pues no hay propiamente improvisador la improvisación es imposible es decir toda obra musical supone otra anterior de algún modo y entonces el que incluso el niño que empieza a cantar pues nada pues no no hace música no hay música infantil como no hay tampoco filosofía infantil ni hay arquitectura infantil es otra cosa distinta completamente este infantilismo verdad que que ha llamado tanto la atención de los psicólogos evolutivos yo creo que tiene unos componentes paralelos a los del rusio-humanismo en sociología verdad pero decir que por ejemplo el niño está en edad filosófica porque pregunta es la edad de la pregunta pero claro la pregunta del niño es una cosa puramente autóctiva automática no tiene que ver con la filosofía cuando dice papá y esto para qué sirve y esto para qué y esto para qué y esto para qué ahí el niño demuestra ser un verdadero estúpido un estúpido nada de filósofo es un estúpido está reiterando una pregunta simplemente sin saber lo que dice y además llevando al infinito es decir no tiene que ver con la filosofía y sin embargo todas estas tendencias que hay pedagógicas hoy día de improvisar una filosofía para niños que ahora es contradictorio porque los niños no pueden filosofar no tienen edad de filosofar antes si la filosofía es un saber de segundo grado pues necesitan el primer grado sencillamente no se puede empezar filosofando o bien cuando Raden habla del hombre primitivo como filósofo o el famoso libro de Raden pues estamos en lo mismo el hombre primitivo pues no es un filósofo no tiene tiempo ni posibilidades totalmente imposible es decir la filosofía como la música o como la arquitectura son obras históricas son obras de arte históricas bien entonces la pregunta para sintetizar un poco la respuesta dice que diferente de intérprete compositor e improvisador por cierto que intérprete aquí se plantean muchas cuestiones la pregunta es muy rica pero en fin muy 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 enrolada muy difícil de explicar esquemáticamente que el intérprete supone una composición artística y entonces la cuestión es el intérprete es el que reproduce o trata de reproducir la mente del compositor ¿verdad? porque si no no hay caso ¿verdad? o bien si tiene otra función distinta y esto plantea la cuestión del público ¿qué papel tiene el público? es un papel puramente pasivo simplemente de receptor claro un papel de receptor o tiene un papel activo y en qué consiste la actividad la actividad no consiste en claro porque tiene actividad pues eso cuando está simplemente está leyendo la partitura en el concierto y está leyendo aquello pues entonces sugiere que se pone en el punto de vista del director claro porque está más o menos leyendo la partitura pero no actúa propiamente sobre la orquesta y entonces ¿qué quiere decir actividad? que él también va a introducir no la actividad del público consiste en aplaudir al final para compensar la hora que ha estado las dos horas que ha estado escuchando ¿verdad? escuchando ha rotado y entonces se ve aplaudiendo y entonces aplaude haciendo ruido es decir no puede haber una relación más estrambótica entre la música y el aplauso que la música se premia con ruido con un ruido de aplauso donde la gente es tan estúpida que estaría a lo mejor aplaudiendo y se mide por minutos de aplauso o por segundos de aplauso haciendo ruido simplemente para decir también nosotros sabemos hacer ruido es una cosa parecida a que a los chimpancés que empezaron a ser palpadas es lo mismo pero vamos esa es la realidad y entonces lo cual quiere decir que los los que están aplaudiendo pues no tienen conciencia del ridículo que están haciendo al aplaudir o por lo menos el aplauso no tiene nada que ver con la música es una cosa puramente psicológica y social bien la actividad del músico sería que ellos unos cantasen que cantasen ellos por ejemplo o que llevasen instrumentos para completar y añadir lo otro entonces sería una garabía lo que se podría allí pero en fin eso podría ser la actividad y entonces claro ahí viene toda la cuestión de la semiótica y demás que hablaremos luego y lo dejamos aquí porque si no esto no acaba nunca bien la siguiente pregunta ¿cómo se entendería de las comunidades del materialismo filosófico la diferencia entre contrapunto y armonía? bien esta pregunta es muy importante pero voy a resolverla en dos palabras yo creo yo creo que el contrapunto y la armonía son dos dos conceptos que tampoco tampoco son disyuntos es más generalmente en los tratados escolares o académicos pues yo he leído muchas veces esta definición el contrapunto es una parte de la armonía es que refiriéndose seguramente al tratamiento que se dan los conservatorios es la clase de armonía y de contrapunto bien sin embargo los conceptos son bastante distintos yo creo a tenernos a lo esencial ya que habría muchísimo que hablar sobre todo por razones históricas cuando hay tipo de contrapunto etc la diferencia que yo creo que hay que es pertinente según lo que hemos dicho del análisis del volumen de la música sería esta que el contrapunto está definido en el eje de las X y en el eje de las Y es decir y está definido de un modo en perspectiva articulatoria articulatoria es decir beta operatoria el contrapunto sería supuesta de la música que está funcionando como así aparece el contrapunto está la música coral aquí San Ambrosio y todo lo que se quiera hablar y todo bien cuando cuando está un coro cantando entonces es cuando surgen los contrastes entre los diferentes discursos musicales de cada cual aunque ellos estén ya preescritos en las partituras y entonces el contrapunto es una especie de aplicación en el sentido matemático aplicación unífico a la derecha una correspondencia unífico a la derecha de un sonido contra otro sonido es decir por tanto el contrapunto supone un análisis del volumen musical ateniéndose a estos ejes al plano formado por los ejes Y y X en donde se ha de corresponder un punto a otro punto que generalmente están en oposición etcétera y aquí el contrapunto que puede ser un punto al punto dos puntos al punto tres puntos al punto en fin todas las variedades de contrapuntos pero lo esencial yo creo en este caso es que hay una aplicación operatoria en perspectiva de de la articulatoria mientras que la armonía yo creo que obedece a otro concepto a saber la armonía es un resultado es una resultante alza operatoria diríamos una resultante aunque se produzca en el seno de la hora de arte es una resultante que se produce entre la confluencia de cosas discontinuas como son las diferentes corrientes melódicas que van transcurriendo en el eje de la duración y entonces estas correspondencias que se van que van confluyendo son resultantes no son operatorias lo que ocurre naturalmente es que estas resultancias de cosas que son contingentes la la confluencia de unos instrumentos con otros de una sección de instrumentos con otros etc o de instrumentos entre sí esas resultantes forman armonía o no según los criterios de la armonía que se den por supuesto según los criterios de toda esta cuestión pero que en todo caso aun dado estos criterios aunque estos criterios sean convencionales como los puedan se los derramó sin embargo la confluencia es contingente es discontinua es otra vez la discontinuidad de la que hablábamos de la simple que y entonces esta armonía puede a su vez ser controlada en lo posible entre otras cosas por el contrapunto de manera que entonces efectivamente el contrapunto puede considerar como parte de la armonía pero en fin se nota la perspectiva totalmente distinta del análisis o lótico de la cuestión lo que quiero decir entonces es que la diferencia entre contrapunto y armonía a este nivel en que se pregunta yo creo que desde el punto de vista filosófico tiene que ver con esto porque aquí están las ideas de todo de sin bloque etc de contingencia de discontinuidad y no es una cuestión técnica puramente técnica porque técnicamente todo el mundo sabe lo que el que ha hecho contrapunto y ha estudiado armonía porque ya sabe la diferencia que es una diferencia tecnológica que no tiene mayor importancia bien la quinta pregunta también es interesantísima que es ¿cómo se entendería pero es que no lo leo? ¿cómo se entendería desde las coordenadas del material filosófico la diferencia entre partitura y gradación a nivel ontológico? ah bueno me he saltado la cuarta perdón perdón la cuarta era ¿cómo se entendería desde las coordenadas del material filosófico las relaciones de notación musical y sonido? bueno esto prácticamente lo esencial lo he dicho ya en la otra ¿verdad? la notación supone la partitura el sonido es anterior a la partitura y la notación se hipostasía inmediatamente sobre todo escrita es lo que los alemanes llaman el la música a los ojos la música a los ojos y lo que ocurre es que esta discontinuidad completa que hay entre la notación y el sonido el discurso se anotó pues esta discontinuidad no es simplemente una justa posición porque resulta como es bien sabido que la notación como podría con el lenguaje escrito sirve de análisis morfológico del lenguaje precisamente muchas veces han dicho los lingüistas pues tipo Martínez etcétera que el descubrimiento de la doble articulación del lenguaje la famosa articulación tuvo lugar gracias a la escritura porque analizó el lenguaje de una forma que simplemente por el uso acústico del lenguaje no se hubiera nunca revelado y por supuesto la notación del lenguaje pues se erige discontinuamente en una entidad que tiene sus leyes propias de la escritura las leyes propias de la escritura pues por ejemplo todo lo que tiene que ver con con las composiciones las composiciones palindrómicas famosas no por ejemplo daba la roza la zorra en lenguaje en lenguaje español escrito que se le da igual a la derecha a la izquierda el intento de que sea igual un palindromo por ejemplo en composiciones de contrapunto de Bach etcétera que se escriban que se le dan igual a la derecha a la izquierda o cuando rebobinamos cuando escuchamos al revés en una cinta magnetofónica escuchamos al revés un obra musical al revés pues entonces al revés es distinto que al derecho como natural porque la orden ha cambiado lo cual no tiene ningún misterio pero sí que lo tiene el hecho de que muchas formas musicales como pueda ser la fuga el palindromo etcétera pues no se perciben por el oído y por tanto tienen una existencia puramente escriturística existen simplemente por y esta misma trata con las alturas y con todo es decir la notación influye mucho más de lo que parece en el sonido y no es una simple transcripción de la notación es una reexposición de estructuras topológicas o estructurales simplemente que son diferentes bien ahora viene la quinta pregunta que tenía que ver con la partitura y la grabación bien bueno aquí lo esencial es primero yo creo empezaría subrayando que la idea de grabación es una idea relativamente moderna bueno viene de Edison prácticamente pero que la grabación introduce una novedad importantísima desde luego pero yo creo que a un nivel mucho más alto de lo que puedan ser otras grandes innovaciones que se citan en las historias de la tecnología porque de las demás formas hay precursores hay precursores en la tradición pero incluso si el petróleo es un descubrimiento moderno pues sabemos que había lámparas de petróleo llamadas de todo modo entre los ríos entre los ríos etcétera pero lo que no hay ni rastro de antecedentes es de las grabaciones de Edison es decir cuando yo remito aquí a un artículo que está publicado en el Catoblepas que no me acuerdo como se llama hace ya muchos años donde analizaba yo con motivo de no me acuerdo como un centenario o algo así donde analizaba yo el alcance de la grabación de lo que significaba la grabación de los discos de Edison de los discos de los discos tradicionales pues entonces la grabación es un hecho completamente nuevo es como se ha citado que también la bombilla eléctrica de incandescencia que también es un hecho sin antecedentes históricos bueno pues sí quizá también quizá también es muy difícil encontrárselos cosas que no ocurren con cualquier invento técnico último tiene sus antecedentes inmediatos el automóvil con el carro con el coche etcétera etcétera pero la la bombilla de incandescencia no tiene antecedentes ninguno y la grabación tampoco la grabación es mucho más impresionante que la bombilla de incandescencia porque la bombilla de incandescencia a fin de cuentas se entiende perfectamente lo que está pasando allí cuando se enciende la bombilla cuando pasa la corriente eléctrica pero en el caso de la grabación resulta que algo que ha ocurrido y que ya no existe se reproduye otra vez y en el caso de la música esto es esencial quiere decir que un concierto que se ha dado otra vez y que no es posible reproducirlo que la partitura sí la partitura ya de algún modo conserva la forma de conservar la partitura el descubrimiento de la pregrabación pero la partitura es una cosa totalmente distinta de la grabación en un disco o en una cinta magnetofónica lo que fuera la grabación supone una novela completa y entonces la grabación permite reproducir un concierto musical que es efímero por naturaleza es decir cuando el concierto acaba desapareció la música es totalmente efímero o cuando alguien toca una sonata en el piano cuando acaba la sonata se acabó la sonata pero totalmente totalmente o sea lo que se vuelve otra vez pero aquella sonata ha desaparecido y la que se toque después que será la reproducción de la primera o será una nueva interpretación lo que se quiera lo cierto es que la primera ha acabado totalmente ahora con la grabación parece que no con la grabación parece que tenemos posibilidad de confrontar pues como tocaba Rubenstein y como tocaba un pianista a Chucarro la verdad una misma obra de yo que sé de Chopin o de lo que fuera y entonces hay estas estas diferencias son realmente esenciales y la importancia de las prácticas es también evidente entonces claro la grabación es una partitura por eso porque la partitura la partitura como hemos dicho antes pertenece a un orden distinto de la grabación pertenece al orden del lenguaje escrito mientras que la grabación no la grabación sigue siendo un fenómeno mecánico o electromagnético que están en el mismo orden de la grabación de las notas entonces la cosa es totalmente distinta y entonces la grabación pues supone una posibilidad de entrar en la música sin contarlo con las mezclas las cosas que se pueden hacer como procedimiento esencial para ver la historia de los intérpretes la historia de la interpretación es decir 40.000 efectos que tiene la distinción precisamente funcionan en esto bien la sexta ya la hemos dicho ya la séptima dice por último ¿dónde situaría el matrimonio filosófico la teoría de las la teoría de los topoi musicales de Leonard Radner y la semiología musical de Jean-Jacques Nathier? bueno respecto a lo primero se me ocurre decir simplemente lo siguiente que la topología musical de Radner los topoi pues que es un un procedimiento de análisis y de investigación pues tomado de la retórica muy efectivo muy útil sobre todo yo creo porque intenta descubrir sobre todo en las obras musicales de la época clásica 1750-1800 intenta descubrir ciertos lugares lugares también en el sentido de los topos no de lugares físicos lugares de sistemas de sistemas artísticos que están funcionando pues lugares tales como pues que se yo como la marcha militar tales como como el cortesano el militar el gracioso etcétera diferentes tipos que los analistas del teatro o la retórica en general habían ya situado y que permiten efectivamente encontrar pues las conexiones entre estas formas musicales y las de otras actividades musicales sobre todo el teatro o la literatura en ese sentido es muy útil es una y depende yo creo enteramente depende de la de la habilidad y de los conocimientos del topólogo digo por el topo ahora no es una ciencia en absoluto es simplemente pues yo creo ni tampoco es historia puramente historia de la música aunque necesariamente los topo están extraídos de determinadas de determinadas épocas musicales como natural el clasicismo en este caso pero yo no creo que tiene mayor trascendencia el asunto y otra cosa es que no tenga gran interés debido sobre todo al ingenio y al arte del topólogo en cuestión en cuanto en cuanto a la a la semiología musical de Natier pues aquí yo ya tengo más reservas que hacer tendría más reservas que hacer pues por lo siguiente porque Natier por lo que yo sé de él pues como autor de semiología musical y demás pues ha importado pues todas las la que se yo la artillería por decirlo así del estructuralismo de de la teoría de los signos de de Pips de la teoría del de los mensajes del simbolismo y claro el simbolismo es una de las palabras como el bien sabido que más ha más afectado a todos los analistas de la cultura pues que se yo recordar a Pips propiamente a Casider el hombre animal simbólico es decir al decir símbolo muchos autores yo creo que tienen la impresión de que están descubriendo ahí las entretelas de la realidad como si el símbolo fuese realmente algo mágico ¿verdad? y efectivamente hay símbolos mágicos los sacramentos son símbolos el símbolo de los apóstoles claro es famoso el credo pero claro el símbolo pues el símbolo supone un componente corpóreo que está unido al ambano el ejemplo del símbolo es el ejemplo clásico del símbolo que ahora recuerdo es el de que hacían los que se iban de viaje que partían pues un anillo lo que fueran partes porque se trataba de cuando volvían a juntarse tenía que coincidir aquellas dos o tres partes que habían partido eso el símbolo era esto el símbolo era algo orgánico bueno físico y cuya reconstrucción pues representaba la reconstrucción de las relaciones perdidas entre esto y claro el símbolo de los apóstoles era el hecho de que de que en un rezo en comunidad el credo iba recitándolo uno un coro y otros iban contestando de manera que se reproducía la conexión entre las partes de aquella comunidad de aquel grupo la la conexión sonora claro porque unos iban siguiendo lo que otros decían entonces era el símbolo de los apóstoles porque la forma de rezar colectiva de este modo pues era un símbolo de la unidad de la comunidad etcétera ahora cuando en el símbolo empezamos a ver pues cosas que han explorado los psicoanalistas sobre todo Jung ¿verdad? los símbolos mágicos la cosa empieza a ponerse mucho más seria y hace falta muchas más cauteras ¿no? Total que aquí lo esencial de Natier me parece por lo menos él dice en alguna entrevista que ha dicho y en sus propias obras Natier ha vinculado ha subrayado como característica de su de su perspectiva semiótica porque la semiología y la teoría de los signos es decir es una teoría tan completamente enrevesada que si el autor no aclara precisamente lo que entiende por esto no se sabe lo que dice porque son rótulos que contienen cosas totalmente distintas a lo largo de los últimos siglos y medio por lo menos entonces lo esencial que a mi juicio dice Natier es lo siguiente que introduciendo la teoría del mensaje claro suponiendo que la música es un mensaje o que la verdad es un mensaje y esto del mensaje a mi siempre me ha parecido un concepto de telegrafista verdad un mensaje es el que es el que el telegrafista realiza cuando tiene un texto escrito y lo transmite a otro a través del morse o lo que fuera eso era el mensaje y el mensaje era el análisis que se hacía pero hasta la saciedad durante bueno yo lo he oído desde la facultad donde estudié hasta hasta la que terminé constantemente el mensaje era emisor receptor y vehículo y entonces todo era mensaje entonces claro la teoría de información es esto ahora es un poco como cuando los biólogos hablan de información del ADN el ADN nos informa o cuando los arqueólogos descubren descubren pues que se en una excavación descubren una ruina se dice aquí tenemos mucha información no tienes ninguna información lo que tendrá son datos pues por una información por lo menos no hay ningún sujeto que estaba informando salvo que haya algo escrito claro salvo que encuentres allí un papiro o que encuentres unas letras escritas ahí hay una información pero si no el que se hizo en una casa no la hizo para que tú la recibieses no hay ningún informante y mucho menos el ADN no da ninguna información sobre las proteínas que va a crear porque no hay tal información eso son puras metáforas que han determinado teorías verdaderamente a mi juicio completamente cabalísticas y deligantes sobre el origen del lenguaje y de la función de la biología que están muy de autoridad por cierto pues esto yo creo que esto es el peligro de esto claro lo que hacen a ti es decir yo voy a romper esa estructura lineal del lenguaje de emisor vehículo y receptor porque el receptor claro el receptor a su vez reacciona sobre el emisor a través de los vehículos que le llaman trazas o trazas los trazas entonces lo que hace es dice la clave de mi teoría es invertir la flecha es decir emisor flecha traza flecha receptor dice pues la última flecha se la invierte y entonces aquí se establece un círculo ese problema con eso pretende reducir o resolver el problema que nos hemos encontrado antes a hablar de la función del público el público es un receptor o es algo más interviene interviene en el otro es este problema pero claro una cosa es poner una flecha alrededor y otra cosa es decir cómo interviene y esa es la cuestión y entonces en ningún caso en ningún caso aquí yo veo la menor asoma de ciencia esto es simplemente pues procedimientos técnicos más o menos útiles para analizar diferentes cosas pero nada más y con grandes peligros que son los peligros que atribuye esto pues vamos a terminar aquí porque ya llevamos más de hora y media y entonces pues nada si hay dificultades pues yo le ruego que vuelvan otra vez a preguntar por lo menos e incluso a objetar para responder a las objeciones como natural o a las oscuridades nada más que vuelva Gracias.